Eres una estrella a punto de brillar Señorita Padilla, hágame el favor de firmar aquí Ella soy yo Aquí, por favor Sí Perfecto Ahora usted, el socio minoritario Sí, toma, sí Toma, toma, toma ¿Quieres su pluma? ¿O prefieres la mía? Con... No, con las dos, no Con las dos, no Con una nada más, por favor Con calma Todo va a salir perfecto Tranquila Eso es Adelante Perfecto Muy bien A partir de este momento Ustedes ya son propietarios Y representantes legales de Inversiones Filmo Imagen S.A. de C.B. Les deseo a los dos mucha suerte con su nueva empresa Gracias, señor Felicítame Soy accionista Minoritario Pero accionista Ay, Tomás, es una maravilla Ya tenemos nuestra empresa Ay, vámonos al Banco de las Américas A abrir la cuenta y a depositar el dinero El dinero Mi ex jefe nos está esperando Vámonos, ándale Porque además Apúrate Hoy es la filmación del video de venir Y don Fernando me va a necesitar muchísimo Ándale, apúrate Ay Ay Vámonos, señor Irmita Sí, señor Manténgame tranquilo a Luigi Porque el vestuario llega hasta la tarde, por favor Pero mi jefe me dijo que A las siete teníamos que vencir a los bailarines Y ni siquiera se ha probado nada Va a tener tiempo para todo No se preocupe, Irmita Nada más tranquilícemelo, por favor ¿Sí? Ok Llegó el vestuario que mandamos a hacer a Ragmoda ¿Y cómo quedó? ¿Quedó bien? Si Luigi lo observa con detenimiento Va a pegar el grito en el cielo Nomás te digo Pues entonces que no lo vea Hasta el último momento, nada más Pero, Fernando Los bailarines se lo tienen que probar Y no tarden en llegar Magali Y también a ver su vestuario Y su último ensayo No, no, no Es que no me puedo arriesgar a que Luigi Me arme un escándalo Antes de que lleguen los invitados Por eso tampoco le he entregado la cámara de video, ¿eh? ¿Y tú crees que si lo haces en el último momento Va a ser más fácil? No más fácil, pero más rápido, hermano Por lo menos no me hace el berrinche Y tengo la esperanza de que se le olvide todo A la hora que salga a grabar Y si no, te va a armar un berrinche espectacular En pleno evento, nomás Mira, Luigi es el director y creativo Pero yo soy el dueño Y el presidente de esta empresa Yo le bajo los humos, no te preocupes Tienen que acatar mis órdenes Pues yo le pago, yo le hago los cheques, ¿no? No, 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 ya sé, ya sé Irmita Usted no polló nadita, ¿eh? Como dice, dije Chirrin, chin, chin Chirrinche Chirrinche Mañana salgo a Los Ángeles Y quiero dejar todo arreglado, Leti, por favor Muy bien, señor Porque yo también quería comentarle Lo de la empresa nueva Como le estaba diciendo Que hiciera su autorización Para mover el capital de la empresa A través de... Leti, Leti, Leti Mire, voy a ser bien claro con usted Puede hacer con la empresa Lo que usted quiera Y yo no necesito de ella Para enriquecerme La quiero solamente Para proteger a Conceptos El día de mañana Usted verá Cómo cuida el capital Y qué hace con él, hombre Nada más le pido Que la mantenga vigente Sana Y en buenas condiciones Por favor ¿Entendido? ¿Dónde dejaste a la feita? Está en Conceptos Eso está de lujo La mujer trabajando Y uno faroleando ¿Qué te pasa, Román? Manejo una empresa de inversiones ¿Y...? ¿En qué invierte, Tomás? ¿En anteojos y en libros? Manejamos diversos frentes De inversión Permítanos ¡Oh, Dios mío! Inversiones, filmo, imagen Tomás Mora, gerente general Y tiene unas oficinas Bien elegantes Están aquí, en casa de Leti ¿Y qué? ¿La gerencia está En la recámara de ella? Usado, Román Que es una empresa Bastante seria Con un capital inicial De un millón de pesos Y con ese dinero Te copo tu carcacha Tu casa Y hasta me sobra Así de que Mucho cuidado No hagas burlas, ¿eh? Tú nunca has visto Un capital de esos Ni lo vas a ver Uy, discúlpame, Reimidas Y díganos ¿Cuánto es el sueldo Del señor gerente De inversiones, filmo, imagen? Por seguridad No puedo decirlo Ah, por seguridad Dime una cosa, Tomás ¿Siquiera ganas Como para Invitar a una nena De estas a salir? No, no, esto va a ser Claro, pues que sí ¿Te gustaría salir con ella? Tendría que ir Revisar mi agenda Chupalísala, revísala Y luego yo te llamo En la semana Háblame más tarde Al privado Lo más seguro Es que sí Pero Sí, más, más Te voy a llamar ¿Quieres que salga Con ese feón? Olvídalo Ese no tiene En qué caerse muerto ¿Y si consigue el dinero? Pues entonces ya tenemos Quien nos invita a la fiesta ¿Qué es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Fica, por favor Dígame Faltan los floreros ¿Trajeron los claveles? Sí Los pedí de todos colores Así es Perfecto Quiero que pongan uno En cada mesa, ¿sí? Ok Gracias Se ven muy bien juntos Hacen muy bonita pareja Pues por eso la escogí Oye, Fernando Me asustaste Todo se ve perfecto Mira qué bonito detalle Tuvo Carolina De poner las mesas En primera fila Sí Sí Y cuando pongamos el arreglo Va a quedar excelente Vas a ver Excelente Solo espero que siga así Todo el tiempo ¡Fernando mentiola! Ay, ahora sí Ya llegó el momento De la verdad ¿Me puedes decir Que es esa porquería De vestuario Que mandaste hacer? Un momento, Luigi El vestuario Lo mandé a hacer yo Y con la mejor costurera De México Yo misma encargué Los materiales ¿Ah, sí? Sí Pues no sabía Que Raj Moda Tuviera los mejores Costureros y diseños ¿Raj Moda? Ajá Pero todos sabemos Que su calidad Deja mucho que desea A ver ¿Quién pasó por alto Mis instrucciones? Mira Nuestro presidente De la empresa Ven, papá ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú cambiaste Mis decisiones? Sí Sí fui yo El presidente De esta empresa ¿Y qué? Y Pues te voy a decir Una cosa, Ferny No voy a hacer Ninguna toma cerrada ¿Ok? Porque no quiero Que se vea La falta de calidad En mis direcciones ¿Está bien? Así que quiero Ahora mismo Mis cámaras ¿Está bien? Épale, épale, épale Tú a mí no me amenazas ¿Eh, Luigi? Mucho cuidado A ver, ya Tranquilo los dos Bueno, pues quiero Mis cámaras Pero ya ¿Presidencia Conceptos? Licenciada Padilla A sus órdenes ¿Con quién hablo? Con la recepcionista De Conceptos ¡Ay, mensa! Paula María Me asustaste Ay, licenciada Es que el cuartel De las feas De esta empresa Quiere rendirle Un sentidísimo Homenaje Hoy en la noche Queremos contar Con su honorable presencia ¿Y de qué hablas? Oye, burrina Nos vamos a emparrandar Para terminar De celebrar Hoy tu aumento Y sobre todo Que te quedas Como presidenta Dirígete en este instante A la sala de juntas Del cuartel Para ver A dónde vamos Y demás detallitos Nos vemos allá Ay, te dejo manita Ya empezó a llegar Toda la gente Adiós Bye Muy preciso Sí, por favor Buenas tardes Buenas tardes Entonces así se puede Realizar una buena operación Les va a gustar Vas a ver Vas a ver ¿Vas a ver todo? Sí Y en fin Delicioso Yo solo toco ciertos puntos Para que te relajes Delicioso Carolina Delicioso ¿Te gusta? Sí Más Quiero más Venga don Luigi Venga Ya casi lleguemos Abajo Abajo Hay ramas No se vaya a lastimar Eso ya Puede alzarse Vamos a saltar Hay un lago Una Dos Tres Eso Venga De ladito De ladito Ay, me encantan las sorpresas Como si trajera tacones Venga Eso Va a quedar usted encantada Es toda suya Venga Ponte a la cámara Ponte a la cámara Aquí está Ay, no Ay, por Dios Eso no es 35 milímetros Don Luis No se ponga Eso es video Eso es video Esto es una broma Esto es una broma Por Dios ¿A quién quieren engañar? ¿A quién? No No, no puede ser Ay, Fernando 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 Mendiola Ya no lo pienses más Y deja de soñar Mejor abre la puerta De la felicidad Ya no lo pienses más Decídete a volar Eres la fea más bella Y no te has dado cuenta Que cada día te quiero más Sinceramente Y no lo pienses más